Para nosotros, el Centro de Capacitación ha recibido la mención de plata en el Premio Nacional de la Calidad, así que estamos sumamente orgullosos y muy contentos porque el Centro, bueno, es nuestra institución que canaliza todas las actividades del Poder Judicial y la verdad que los que hacen este trabajo hayan logrado semejante distinción nos llena de orgullo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que decidieron participar de este concurso? Que es la primera vez que participan, ¿no? Sí, es la primera vez que una institución de la provincia participa en el Premio Nacional de la Calidad que se hace desde el año 2016, si mal no recuerdo. Y bueno, la idea surge a partir del trabajo que realiza el Centro de Capacitación y el equipo de calidad del Centro de Capacitación en el soporte con los juzgados que ya certificaron calidad el año pasado, que son el juzgado de instrucción 7 y el juzgado civil número 5 de la ciudad de Posada. Bueno, ellos fueron el soporte de ellos, bueno, y hoy son soporte de otros 7 instituciones que están por certificar calidad. Entonces, bueno, a partir de ese trabajo que ellos fueron haciendo y de la experiencia que fueron adquiriendo, nosotros les sugerimos que se inscriban en el premio porque la verdad que el trabajo que hacen es maravilloso y sobre todo destinado a los usuarios porque en esto lo importante es la satisfacción de los usuarios. Es decir, nosotros tenemos los usuarios que son propios del Poder Judicial pero también nos relacionamos con otros poderes del Estado, hacemos muchas actividades con otros poderes del Estado, con las universidades, con el Colegio de Abogados. Entonces, tener las respuestas satisfactorias de quienes son los destinatarios del trabajo del centro para nosotros es maravilloso. Así que a partir de esa experiencia que ellos fueron adquiriendo y las fueron implementando porque eso es lo importante, decir, más allá del trabajo en capacitación que van haciendo, van implementando todas las herramientas de gestión en su propia gestión y eso fortalece aún más a la institución. Entonces, también es un ejemplo para quienes van a certificar calidad o van a trabajar en calidad que se pueda aplicar a todas las instituciones y a todo el sistema judicial en general. Así que para nosotros es de verdad muy importante, es un reconocimiento importante para el centro de capacitación y para el Poder Judicial en general. Para que sepa la gente por ahí, ¿cómo se aplica esto que usted comenta justamente que ellos van aplicando y digamos para afuera esto que ahora fue medible con un reconocimiento? Claro, el trabajo es medir todas las actividades que se hacen, es optimizar los recursos, optimizar las actividades, optimizar todo el sistema de trabajo y eso en definitiva produce un mejor resultado para el usuario. Entonces, es mejor la atención, es más eficiente, se puede controlar el trabajo, se puede evaluar las capacitaciones, la satisfacción del propio usuario con cada una de las capacitaciones que se dieron, si fue como se esperaba, si no fue como se esperaba. Es decir, eso nos brinda una idea de en qué tenemos que trabajar, cómo mejorar y eso hace la mejora constante, digamos. Es decir, porque en el ida y vuelta con los usuarios uno va viendo los requerimientos del propio usuario y las medidas que uno puede tomar para ir mejorando. Entonces, y sirve no solamente para esta actividad propia del centro, nos sirve para todas las actividades, es decir, trasladado a un juzgado, bueno, cómo nosotros le damos un mejor servicio a los abogados, a la persona que concurre al juzgado, a los testigos, a quien tiene una relación con el Poder Judicial, que esa es nuestra principal objetivo. Es decir, nosotros trabajamos para que el ciudadano y la persona que concurre al Poder Judicial obtengan la mejor respuesta posible y la atención que se merece. Obviamente que estas son herramientas que implican un trabajo, que implican un esfuerzo en el comienzo, por ahí quizá importante, pero a la larga mejora la calidad del ambiente laboral y mejora los resultados. Entonces, obviamente que el nivel de satisfacción es hacia adentro y hacia afuera, y eso es lo que buscamos. Es decir, nosotros pretendemos que nuestros ambientes laborales sean de la mejor calidad posible, pero que además tengamos la respuesta hacia el usuario, que es en definitiva el fin por el cual nosotros estamos trabajando. ¿Cuáles cree usted que son las herramientas que ahí jugaron para que esto ocurra? Esto que usted también describe de que trabajan con más ganas, hay un ambiente de laborar mejor, lograron mejores resultados, está a la vista. ¿Qué fue lo que dice usted? Bueno, la clave estuvo en organización, en el avance de la tecnología, ¿en qué? Es que es la suma. Es decir, la organización, el orden, te genera saber dónde ir mejorando cada una de las cuestiones. La tecnología facilita muchísimo en cómo uno... A ver, un ejemplo. Si le preguntan por un expediente, obviamente que el usuario, quien está en la mesa de entrada, no conoce todos los expedientes. Tiene que ir, buscarlo. En cambio, por el sistema, chequea y puede dar una respuesta inmediata. Se mejoró mucho en este aspecto, en los últimos tiempos. Nosotros estamos trabajando como Poder Judicial en la digitalización de todos los procesos. Y estamos avanzando y pretendemos masificarlo y tratar en un futuro no muy lejano evitar ya los viejos expedientes de papel. Mientras tanto, conviven los dos sistemas, que también es un trabajo extra, digamos, porque hay que hacer las dos cosas y hay que verificar que las dos cosas sean idénticas. Es decir, hay mucho trabajo. En el camino, estas herramientas de gestión de calidad lo que nos hacen es encontrar la forma de hacer el trabajo de una manera más eficiente. Una manera más eficiente para dentro de nuestra organización, dentro del Poder Judicial y sobre todo hacia afuera, hacia el ciudadano o las personas o los abogados o quienes concurran a los juzgados. Obviamente que es un proceso paulatino y que lo vamos a ir incorporando y lo vamos a ir realizando, queremos nosotros, la mayor cantidad de juzgados posible. ¿Y los empleados cómo están tomando esta? Bueno, también hay una necesidad por ahí de un cambio, de un chip, de incorporar más capacitación y demás. ¿Ellos cómo toman todo esto? Mire, sin el compromiso de nuestros empleados, de nuestros jueces, de nuestros funcionarios, es imposible. Es decir, esto es así. Es decir, si no hay compromiso con la función, seguramente está destinado a fracasar. Así que para nosotros, nosotros valoramos el esfuerzo y el trabajo que realizan día a día nuestros empleados con el compromiso en la función, con el compromiso en el trabajo. Y eso también hace y refleja el resultado. Es decir, cuando ellos se dan cuenta de que haciendo estas cosas, porque a ver, iniciar los procesos, es muy engorroso, porque hay que registrar y medir cada cosa que se hace, cada proceso que se hace dentro de... Y eso es trabajo, más carga de trabajo. Pero con el conocimiento y con el tiempo, eso le beneficia porque evita prácticas que son improductivas, trabajos que no hacen avanzar al expediente o mejorar la calidad de trabajo. Es decir, después de un primer proceso, digamos, difícil o duro, se va notando la mejora en el ambiente laboral. Obviamente que no todos lo ven así y que hay que buscar y que es un trabajo permanente de encontrar el lugar de cada uno en las distintas organizaciones. Pero bueno, ese es también el trabajo que se hace desde la apoyatura de la gestión de calidad. Bueno, este premio seguro significa para ellos un incentivo también. Pone a la vez una vara muy alta para los años siguientes. ¿Cómo están los empleados con esto? ¿Cómo tomaron este reconocimiento? Bueno, la gente del centro, todos los empleados y la gente que trabaja, están sumamente contentos, porque fue un esfuerzo enorme. Porque además se hizo mientras se estaba haciendo el resto de la actividad. Es decir, es un esfuerzo enorme. Yo quiero, la verdad, hacer un reconocimiento especial a toda la gente del centro de capacitación. Bueno, la directora, la doctora Enciaruti, Alejandra Barrio Nuevo, Marcelo. La verdad que Valdemar, Cristina, la verdad que me voy a quedar sin palabras para todos. Sé que el trabajo de todos hizo posible esto y la verdad que la alegría es inmensa. Fueron 28, de 28 ustedes quedaron entre los seis primeros con esta mención de plata. No, son 28 instituciones de todo el país que participaron en el Premio a la Calidad. En distintos ámbitos, porque obviamente había instituciones, había juzgados, había tribunales, había distintos tipos de organizaciones que participaron. Nosotros, como era un centro de capacitación en este caso, era una organización distinta. Y entonces no se puede medir con iguales parámetros, digamos. Por eso es que se obtiene esta distinción. La verdad que para nosotros es muy gratificante y es un reconocimiento a todos los que están y vienen trabajando muchísimo y en silencio. Porque en general lo que pasa con la gente del centro de capacitación y con la gente que trabaja en esto, es que ellos hacen que otros se luzcan, que otros figuren y ellos están como en el anonimato, digamos. Y bueno, esto nos pone luz en un lugar que trabaja y mucho y bien y que la verdad que vale la pena el esfuerzo que han hecho. Y un efecto rebote seguramente va a ser ahora en todos los empleados. Es lo que nosotros buscamos, sí, sí, sí. Queremos que todos se sientan así de orgullosos de cada uno de sus lugares de trabajo.